Como Nicolás, Keuchel, Libby, Las Vegas Veo caer la nieve y la hierba Un nobizón en una isla desierta Como Nicolás, Keuchel, Libby, Las Vegas Vamos, mi niño, a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por... Como Nicolás, Keuchel, Libby, Las Vegas Veo caer la nieve y la hierba Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera Como Nicolás, Keuchel, Libby, Las Vegas Vamos, mi niño, a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el licor Será las luces de esta habitación Será que suena Mark y Moon Pero esta noche moriría por vos Será el champán, será el color El color de tus ojos, ver desde siempre a fin La última cena para los dos Pero esta noche moriría por vos La última cena para los dos Será el color de tus ojos, ver desde siempre a fin Será el color de tus ojos, ver desde siempre a fin Moriría por vos Muchísimas gracias